Siete vidas tiene un gato, como una y cuento cien Allí como de hablar no canso, bollete como aquí también Y acabado el gran hermano, abrí un buen champán francés Que es lo mejor de todo el programa, ahí fue la novia de un tal Nes Y ayer vi al sol, la y todo quemado en la oficina del INE Llorando por, que alumbra más tu mirada que su piel Ya no hay rock americano, ya no suena el pop inglés Y lo que peta en la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios, ya no hay nada que esconder La Navidad la inventa o el corte inglés Quien hace un cesto, hace un ciento, ahí dijo un día un carcamado Ayer por culpa de estos versos, que alguien no ha parado de currar Jugábamos de pequeños, a invitar verano a tú Yo me pedía siempre a Pancho, ayer quien te pedías tú Y ayer vi al sol, la y todo quemado en la oficina del INE Llorando por, que alumbra más tu mirada que su piel Ya no hay rock americano, ya no suena el pop inglés Y lo que peta en la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios, ya no hay nada que esconder La Navidad la inventa o el corte inglés Y ayer vi al sol, la y todo quemado en la oficina del INE Llorando por, que alumbra más tu mirada que su piel Ya no hay rock americano, ya no suena el pop inglés Y lo que peta en la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios, ya no hay nada que esconder La Navidad la inventa o el corte inglés Ya no hay rock americano, ya no suena el pop inglés Y lo que peta en la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios, ya no hay nada que esconder La Navidad la inventa o el corte inglés Ya no hay rock americano, ya no suena el pop inglés Y lo que peta en la radio, mi rumbita pa' tus pies Ya nadie roba diarios